El informe forense practicado al fallecido Víctor Escobar Orellana, alias Oti, da cuenta que la muerte fue producto de un corte en el brazo, lo cual le provocó que se desangrara. Asimismo, este presenta varios cortes producidos por cuatro tipos de armas punzocortantes. Existen quemaduras en la humanidad de quien estaba acusado de haber asesinado a dos policías en 2009. En el mismo penal de Chonchocoro, ahí ha sido agredido. No, no, no. Estaban saliendo a hacer deporte y han sido agredidos por una cantidad de personas. Producto de la muerte de Oti, cerca de diez personas entre policías y reos prestarán declaraciones ante la Comisión de Fiscales que investiga este hecho. Se presume que se disputaba la pugna de poderes entre reos. Se tiene como ocho a diez personas quienes aparentemente hubiesen estado en el momento de los hechos a quienes se va a convocar a efectos de que presten su declaración. Son múltiples heridas y en ese extremo también les rogaría que primero esté el protocolo de autopsia, toda vez como les he referido se ha realizado un detalle. Son bastantes. Los restos de Oti, que estaba sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, serán trasladados a Santa Cruz para ser sepultado. Tenía un montón de lesiones múltiples. Había lesiones a nivel del antebrazo que han producido la sección de vasos sanguíneos. De igual manera en la región cervical tenía lesiones que han provocado también lesión de vasos sanguíneos. Son estas lesiones de los vasos sanguíneos a nivel cervical, es decir, a nivel del cuello y a nivel del antebrazo, que ha provocado la pérdida masiva de sangre, que es externa y que ha sido la causa de la muerte. La hermana de Oti informó que su hermano, con quien tuvo su último contacto telefónico el pasado fin de semana, le habría anticipado que lo matarían. Solo por favor le pido que investiguen quién hizo tanto daño a mi hermano, quién lo charqueó, porque eso se llama ser charqueado. Mi hermano lo han charqueado, lo han cuchillado, le han metido cuchillo en el corazón, en el cuello. El domingo hablé con él, el domingo me dijo, hermana me van a matar, me dijo, y nosotros sin plata no podíamos conseguirle nada a él, ¿no? Alguien que nos cuide, alguien no sé, hacer algo por él. No, no, no dijo nada, solo nos dijo, me van a matar hermana acá. Víctor Escobar Orellana, alias Oti, fue trasladado de Palma Sola al recinto de La Paz el 16 de marzo, luego de haberse registrado un motín en la cárcel de Santa Cruz el 5 de marzo. Gracias. 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 Gracias.